En esta ocasión vamos a retomar muy agradablemente el modo de trabajar en los programas con don Antonio García Treijano en que cogíamos una noticia para desmenuzarla párrafo a párrafo, frase a frase. En este caso he escogido una noticia que sale en la prensa especializada jurídica, un diario que se llama Confilegal, una noticia publicada el 24 de octubre, en la cual se aborda el resultado de una conferencia, de un simposio, de una mesa redonda, como le vienen a llamar ahora, mientras no sea cama redonda todo va bien, organizada por Vox y el decano del Colegio de los Procuradores de Madrid para abordar la dotación presupuestaria de la justicia y cómo se encuentra relacionada con la independencia judicial para llegar a unas conclusiones realmente asombrosas. Así que voy a comenzar con el propio titular que dice lo siguiente. El decano del Colegio de Procuradores de Madrid ve insultante, y aparece entrecomillado insultante e irrisorio, también entrecomillado, el presupuesto de justicia para el año 2023. Uno ya leyendo la noticia, el cuerpo de la noticia, puede comprobar o se percata ya que estas afirmaciones se dan en el marco de una conferencia sobre independencia económica de la justicia organizada por el grupo parlamentario Vox, lo que ya es bastante llamativo, que un partido político estatal venga a organizar un acto referido a la independencia económica de la justicia, cuando lo que a los partidos políticos, si es consustancial a su propia naturaleza, les va, es precisamente su control. La verdad es que no defrauda las expectativas del contenido de lo que así se aventura si seguimos leyendo. Bueno, decir que primero se hace mención que los presupuestos generales del Estado han dedicado a justicia 2.304 millones de euros, lo que supone solo un 7,83 más que en el año 2022, lo que es notoriamente insuficiente. Para Alberto García Barrenechea, que es el decano de los procuradores de Madrid, esto supone un aumento irrisorio e insultante, como en el titular ya se ha avanzado. Dice textualmente lo siguiente el decano de los procuradores de Madrid. Ojalá la justicia tuviera una cuarta parte de los medios que dispone Hacienda, ya que la justicia no tiene retorno efectivo, pero para llegar a conseguir una independencia económica tiene que haber una inversión y hasta que no la haya no seremos independientes. ¿Cómo que la justicia no tiene un retorno efectivo? ¿Qué significa esto que no tiene retorno efectivo? La justicia tiene un retorno efectivo para los intereses de los particulares que tienen derecho a que se atienda conforme a justicia legal sus conflictos que se resuelvan entre sus conflictos entre ellos mismos con la administración o los que son objeto, por ejemplo, de las relaciones laborales o aún civiles o aún incluso la reprensión por parte del Estado en el ámbito del derecho penal. Claro que tiene un retorno y el retorno es efectivo, pero es que tiene la justicia un segundo papel muy importante que es la de servir de contrapeso también entre los poderes políticos del Estado y la Nación fundamentalmente actuando y dictando sentencias que hagan cumplir la ley. Ese es el retorno efectivo que tiene. Entiendo que aquí el decano de los procuradores lo que se está refiriendo es un retorno económico es decir, que lo que se invierte no tiene un ingreso económico directo, pero sí desde luego indirecto en cuanto a la propia seguridad jurídica es un elemento absolutamente esencial para las relaciones sociales, económicas y también las personales y de todo orden sin la cual es absolutamente imposible. ¿Cómo se van a regular los efectos del matrimonio? ¿Los contratos? ¿Los divorcios? ¿Los despidos? Claro que esto es un retorno, lo que quiere decir es que no devuelve dinero bueno, pues no devuelve dinero, pero es que no todo es cuantificable económicamente sino que el papel de la justicia, como digo, tiene un poder no solo crematístico sino uno fundamental que es además el de servir de elemento basculante o piedra de toque de la separación de los poderes políticos del Estado y de la Nación y ello con su independencia, independencia que tiene que ser también económica ¿para qué sirve la independencia funcional de la justicia? ¿para qué sirve su independencia orgánica? si luego no tiene un presupuesto propio para el ejercicio efectivo de sus funciones hay que volver al aviso acerto de quien domina, domina si depende económicamente de los poderes políticos, no puede ser independiente efectivamente sigue diciendo que para el decano de los procuradores la independencia económica es como una quimera pues no la ha visto en sus más de 30 años de ejercicio ni cree que la vaya a ver la carencia de medios que hay en España es evidente e incluso ha llegado a Europa pues no es una quimera, es muy fácilmente conseguible lo que pasa es que no existe una voluntad política de hacerse porque lo que les gusta, a lo que gustan los partidos políticos y luego veremos como cuando en las intervenciones de Vox se pronuncian miembros de un partido de Estado lo que quieran y les gusta es controlar de todas las maneras posibles a la justicia ya no solo funcionalmente, orgánicamente sino también naturalmente y económicamente a través del Ministerio de Justicia y de las Consejerías Autonómicas del Ramo que lo que son, son brazos, tentáculos del poder administrativo que impiden en sí mismo su existencia la independencia judicial dice también, sigue diciendo el señor García Barrenechea que en la judicatura pasa lo mismo destaca el decano y voy a citar una frase entrecomillada los jueces dependen del Consejo los letrados de la Administración de Justicia del Ministerio y los funcionarios de las comunidades autónomas y eso en sí mismo es un anacronismo no es un anacronismo es coherente con el dominio de la justicia por el Estado de los partidos evidentemente, si la justicia fuera independiente tanto los jueces como los letrados de la Administración de Justicia y como los funcionarios de las comunidades los funcionarios también de la propia Administración de Justicia no deberían depender de otro órgano que no fuera ese Consejo de Justicia que englobara a todas las profesiones jurídicas mediante la elección por el sistema presidencial de su órgano rector del presidente del Consejo de Justicia evidentemente no tiene que depender nadie del Ministerio no tiene que depender nadie de las comunidades autónomas debe depender de un órgano de gobierno del orbe judicial en su conjunto elegido también en su conjunto por todos los operadores jurídicos no solo por jueces y magistrados desde abogados a estos funcionarios que aquí cita el presidente o sea, el decano del Colegio de Procuradores abogados, procuradores, catedráticos, derechos, notarios todos los implicados en el mundo judicial no solo la Administración de Justicia pero atención porque estos errores que pueden en principio achacarse al perfecto desconocimiento de una persona que por otro lado me merece respeto en cuanto dedicado a su profesión no tanto en cuanto miembro o decano de una corporación de derecho público de adscricción obligatoria como es el Colegio de Procuradores la cosa se pone más fea cuando ya empiezan a hablar los políticos los patrocinadores de este acto concretamente en este caso los miembros de Vox así don Jorge Buxade Villalba que además de ser eurológico parlamentario de Vox es abogado del Estado en excedencia también participa Marta Castro Fuertes que es la Vicesecretaria Nacional Jurídica de Vox y presidenta de una asociación afín a este partido y también Carlos Zambrano García que es abogado y también miembro de este partido pues bien doña Marta Castro dice aquí una cosa bastante sorprendente dice doña Marta Castro considera que la financiación debe quedar reducida a dotar de las herramientas de gestión suficientes al poder judicial como 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 es esto o sea que la justicia solo tiene que tener poder para gestionar o sea ser un elemento o un instrumento eficaz o eficiente de los partidos políticos en absoluto la justicia que tiene que tener un presupuesto que le permita ejercer su independencia funcional y orgánica mantener tener una policía judicial investigadora en el ámbito penal independiente también tener un presupuesto propio un presupuesto propio que se sometiera a enmienda de de los poderes políticos naturalmente porque no puede ser tampoco incontrolado no puede convertirse en un poder realmente lo que en realidad el judicial lo que es es una facultad entonces para eso su presupuesto deben elaborarlo el consejo de justicia compuesto por ese órgano presidencial elegido por todos los operadores jurídicos y someterlo a su aprobación a quien tiene la capacidad recaudatoria que son los órganos los poderes políticos del estado y de la nación quien hace los presupuestos y quien aproba los presupuestos y quien ha de ejecutar esos presupuestos poder legislativo y poder ejecutivo por otro lado si no hace aprueba el presupuesto que el consejo de justicia somete a legislativo y ejecutivo que no hace falta que funcionen en pleno sino una comisión mixta formada por ambos se devuelven al consejo de justicia para que nuevamente los elabore podiéndose poner incluso constitucionalmente un límite mínimo por el cual no puede bajar esa inversión en justicia en relación a porcentaje de los presupuestos generales del estado pero en todo caso sometidos a dicha enmienda por legislativo y ejecutivo actuando conjuntamente lo que ya es más preocupante si seguimos leyendo la noticia con esto la vamos a ir terminando es como estos personajes de Vox lo que hacen es relacionar la retribución efectiva del juez con el grado de su independencia en vez de establecerla en relación a la cualidad de independencia institucional de la propia administración de justicia o del propio funcionamiento integral de la justicia de hecho la vicesecretaria nacional de Vox antes aludida dice que se está acabando con el criterio libre la imparcialidad del juez por lo que no se está garantizando la independencia hablando de lo económico yo podía al principio pensar que esto era un error pero es que luego al parecer intervino el señor Buxadet ya que esta noticia recoge sus palabras para decir lo siguiente a Buxadet dice el periodista le gusta hablar de independencia económica independencia económica de cada juez y de cada magistrado según destacó y abre comillas tiene que garantizarse respecto a dos sujetos que atentan el poder público y el poder privado cierra comillas y añade el periodista de nuevo por lo que se mostró preocupado porque el juez no sea independiente frente al poder privado de las grandes empresas que tienen una gran capacidad de influencia o sea que para este señor para que uno sea un juez independiente además de tener una retribución digna que desde luego y buena porque es una persona que ha estudiado muchísimo se ha preparado muchísimo y tiene una responsabilidad enorme tiene que ser adecuada y digna desde luego la retribución los jueces no están bien pagados evidentemente pero de ahí a dar el salto a decir que la independencia del juez depende de lo que cobre pues es bastante penoso donde ha dejado el artículo 117 de su amada constitución del año 78 en la que dice que los jueces son inamovibles independientes y solo sometidos a la ley acaso dice ese artículo que eso es así mientras cobren lo suficiente no desde luego y como digo los jueces están muy mal pagados y deben cobrar más pero en modo alguno es escandaloso lo que sí que es escandaloso es relacionar la retribución con el grado de independencia del juez al juez se le presume que es independiente lo que tiene que ser independiente y el señor Buxaleno dice es la administración de la justicia la justicia como organización institucional y separada de los poderes políticos del estado y de la nación y eso solo es posible si tiene un presupuesto económico propio como he dicho antes que sea fiscalizado o emendado por los poderes políticos bien de acuerdo pero elaborado que no dependa económicamente de un ministerio de justicia que organice y dote económicamente a esa administración de justicia de la que solo es una parte el juez al mundo de la justicia de la que solamente es parte no solamente es parte el juez sino que hay muchos otros operadores económicos la justicia debe de funcionar independientemente de manera económica y para eso es imposible hacer eso si no dispone de su propio presupuesto por tanto y con esto ya termino tenemos otro ejemplo más del malentendimiento de lo que supone la independencia judicial en cuanto a la imprescindible independencia económica para que ésta se alcance porque para que ello sea así no solo basta una independencia orgánica no basta solo una independencia funcional no solo basta una independencia de los jueces y magistrados sino que es necesario igualmente una auténtica y plena independencia económica de los jueces la independencia no solo no solo no solo si no no solo no solo Gracias.